La cadena hotelera Golden Season y Casa somos una empresa que busca expandir nuestros servicios. Y con su colaboración iniciaríamos la construcción de hoteles cinco estrellas en Playa del Carmen y en Los Cabos. Las ganancias que se proponen con esta colaboración son muy generosas. Este proyecto lo ha trabajado arduamente la arquitecta Montúfar. Es bastante ambicioso, sí, pero la reputación y trayectoria de nuestra empresa nos respalda. ¿Qué dicen? ¿Trabajamos juntos? Definitivamente trabajamos juntos. Hoteles Golden Season y Casa, próximamente en Playa del Carmen y también en Los Cabos. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Felicidades. Lo que quieres enseñarte, pase. Lo que quieres enseñarte, los planos de... Bárbara, por favor, pasa. Ven, siéntate. Te mandé a llamar porque supe que cerraste el negocio de Playa del Carmen y de Los Cabos con éxito. Bueno, pero no habría podido lograrlo sin la ayuda de Axel. No, no seas modesta, Bárbara. Todo esto es obra tuya. Eres muy talentosa. Y por eso mi madre y yo tenemos una noticia que darte. Tú serás la que esté a la cabeza de este proyecto. Felicidades, Bárbara. ¡Guau! ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran noticia! Muchísimas gracias. De verdad, prometo no fallarles. ¿Qué te parece si te invitó a cenar para celebrar? Pasó por ti a las ocho, ¿te late? Claro. Victoria, Axel, de verdad, muchísimas gracias. ¡Gracias! Gracias. Pasa, siéntate. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Mi hija no tarda en pagar. Háblale a tu hermana. ¡Hermanita, ya llegaron por ti! ¿Qué gritos son esos, Verónica? Ya estoy lista. Nos vemos al rato. Espera, hija. Axel, yo sé que eres un gran amigo de mi hija porque ella siempre habla de ti. Y por eso quiero invitarte el fin de semana a la cena de cumpleaños de Bárbara. Mujer, no seas inoportuna. Señor, por mí encantado. Aquí estaré sin falta. Bueno, ya. Nos vemos al rato. Buenas noches. Cuídense. Un placer. Igual, bye. Con cuidado, ¿eh? Muchas gracias por invitarme a cenar. Te traje este restaurante porque sé que es tu lugar favorito. Lo que más disfruto es tu compañía. No me importaba cenar en los tacos al pastor de la esquina. Sí, son muy buenos también. Oye, Barbie, ¿tu hermana tiene novio? No que yo sepa. ¿Por qué? Está muy guapa. Igual que tú. Las dos son hermosas. Pero bueno, espero verla el día de tu cumpleaños. Verónica, ¿verdad? Bueno. Felicitaciones, arquitecta Montufar, por su ascenso. Usted es la mejor de todas, ¿eh? Ya ni te pude felicitar por el ascenso que ganaste. Todo te está saliendo como lo mereces. No todo. Creo que a Axel le gusta a mi hermana Victoria. Me dijo que quería ir el sábado a mi casa para verla. Barbie, siempre he sabido que tus sentimientos hacia Axel no son correspondidos. Pero yo aún tengo la esperanza de poder conquistarlo. No puedo escoger a mi hermana. Él y yo somos el uno para el otro. Solamente que él no se ha dado cuenta. ¿Estás bien? A ver, siéntate, siéntate, siéntate. ¿Qué tienes, Bárbara? Nada. Creo que me agité por hablar mientras broto. Tú también tienes que ir el sábado a mi casa. Necesito tu apoyo, amigo. Sí. Despierta, Barbie, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué desople! ¡Qué deseo! ¡Qué desople! El deseo, el deseo, el deseo. ¡Bravo! Muchas gracias. Están todas las personas que más amo en la vida. Verónica, por favor, ¿me traes más platos pasteleros de la cocina? Sí. Ahorita ven. Siéntense, por favor. Les voy a servir un atole muy sabroso para que lo acompañen con su pastel. Ya verán que querrán dos tazas. Mientras yo les rebano el pastel. Vero. ¿Qué? ¿Te gusta ir al cine? Sí, claro, me encanta. ¿Qué te parece si te invito la Premier de Latidos de Amor? Me encantaría, vamos. Pensé que iríamos juntos. Sabías que yo tengo ganas de verla. Podemos ir los cuatro. Nos la vamos a pasar muy bien, ya verán. Pues sí, ya qué. Llego el chocolate. Hola, bolito. Gracias. Ya hablé con la empresa que nos surtirá los materiales de construcción y comenzaremos primero con los cimientos del Hotel de Playa del Carmen. Y si todo sale como lo tenemos planeado, tres semanas después se comienza con los cimientos del Hotel de Los Cabos. Muy bien. Yo estuve hablando con la empresa que nos venderá el mobiliario de las instalaciones. Comenzaremos por áreas comunes y la cocina del restaurante. Pues, todo va muy bien. ¿Qué les parece si vamos a comer para celebrar? No, no, no. Yo no puedo. Que de verá, Verónica. De hecho, se me está haciendo tarde. Pero buena esa, ¿eh? Nos vemos. Gracias. ¡Maldita sea mi mara! Ándate, órbita, mate. No es normal que te sientas así con ese dolor en el pecho y te falte el aire. Debes ir al médico. Bárbara, estos son los resultados de tus estudios. Debes estar preparada. No te tengo buenas noticias. ¿Qué tengo, doctor? Encontramos graves anomalías en tu corazón. Lamento decirte que necesitas empezar a tomar medicamento en lo que encontramos un corazón para realizarte un trasplante. Si no, morirás. Mira, mamá. Necesito un trasplante de corazón. ¿Por qué me pasas tú a mí? ¿Por qué? Tranquila, hija. No te vas a morir. Confiemos en Dios. Ingresaremos a listas de espera. Buscaremos asociaciones. Haremos lo que tengamos que hacer para conseguir el corazón que necesitas, hija. Bárbara, no estás sola. Familia, qué bueno que están los tres aquí. Les tengo una noticia. Axel me propuso matrimonio. ¡Nos vamos a casar! Mira, hermana. ¡Te odio, Verónica! ¿Cómo puedes estar tan feliz mientras mi vida pende de un hilo? Pero sobre todo, ¿cómo puedes sonreír cuando me robaste a Axel? Me robaste el amor de mi vida. Señora Victoria, la señorita Bárbara está aquí. Gracias, Juanita. Por favor, tráele una limonada. ¿Cómo ordenes, señora? Lamento mucho lo que te está pasando, Bárbara. Sé que conseguirás el corazón que necesitas. Gracias, Victoria. Te cité en mi casa porque pronto seremos familia. Y para ayudarte, quiero decirte que te quitaré un poco de estrés en el trabajo. Lo mejor es que la construcción de los hoteles en Playa del Carmen y Los Cabos sea lidereada por Mateo. ¿Qué? Claro que no. Este es mi proyecto y yo he trabajado en él. No puedes quitarmelo. Escúchame, Bárbara. El líder del proyecto debe estar viajando constantemente a las obras. Checar los proveedores de la construcción. Tú no puedes hacerlo por tu condición. Por favor, no me hagas esto, Victoria. Yo puedo hacer mi trabajo. Lo siento. Es una decisión tomada. Es por el bien de tu salud. A ver, Bárbara, te juro que todo esto lo estamos haciendo por tu bien. Lo más importante es tu salud. Por favor, entiéndelo. No, Axel. Ni siquiera te tomaste la molesta de preguntarme qué era lo que yo quería. Tú simplemente diste por sentados las cosas y no es así. A ver, ¿sabes qué? Eso no es cierto. Somos amigos desde hace mucho. ¿No se vale que ahora me salgas con que no me importas? Perdón. ¿Amigos? ¿Lo ves? Das por hechas las cosas. Yo te amo, Axel. Eres el amor de mi vida. ¿Y tú qué hiciste? Te comprometiste con mi hermana. Justamente con mi hermana. Perdóname, Bárbara. Mi intención nunca fue lastimarte. La única es la mujer de mi vida. La amo. Ojalá siempre quede en tu memoria el daño que tú y mi hermana me están haciendo. Y que nunca sean felices. Ahora lárgate de aquí que tengo que entregarle a Mateo mi proyecto. A ver, Bárbara. Gracias. A ver. No, no. ¿Qué quieres aquí? ¡Lárgate! Por favor, hermana, acompáñame en este día tan importante para mí. Es el día de mi boda. Y no podré ser feliz si tú no estás conmigo. De verdad, no sé si eres cínica o estúpida. ¿Cómo quieres que esté contigo en este día? La novia debía haber sido yo. Axel era para mí. ¡Tú me lo robaste! Bárbara, yo no te robé nada. Axel y yo nos amamos desde el momento en el que nos conocimos. Y tienes que aceptarlo. Entre tú y él nunca tuvieron nada. Yo podía enamorarlo. Yo podía hacer que me viera con amor. Yo podía. Deja de mentirte. El amor no se ruega, no se mendiga. Simplemente nace. Solo le pido a Dios que algún día encuentres a una persona que te ame. Y ames tanto para que sepas lo que realmente es amar. Ya no, rájate, Verónica. Antes de que me vaya a mi boda, quiero que te enteres por mí que estoy embarazada. Axel y yo vamos a ser papás. ¡Lárgate, maldita! ¡Te odio! ¡Te odio y te odiaré siempre! ¡Te odio y te odio y te odio! ¡Te odio y te odio! ¡Te odio y te odio! ¡Te odio y te odio y te odio! ¡Papá! ¡Por favor, Verónica! ¡Papá! ¡Ayúdeme! ¡Hija! ¡Bárbara! ¡Samuel, Verónica! ¡Rápido, por favor! ¿Qué pasa? Ayúdame a llevar a mi hija al hospital, por favor. Hija, vas a estar bien, vas a estar bien, te lo prometo. Vamos. ¿Cómo está Bárbara, doctor? Su corazón está muy débil. Necesitamos urgentemente un trasplante, si no, perderá la vida. Lo siento mucho. Gracias, doctor. Con permiso. Voy a hablar a Verónica para que esté con nosotros. Somos familia. Ya, vale. Ya solo faltan unos días para que tengamos a nuestro bebé con nosotros. Está en su semana 39. Bueno por conocerla. Ay, yo también y abrazarla y es mi mamá. Bueno, ma, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? No, mamita, tranquila, no te preocupes, mi hermana va a estar bien. Axel y yo vamos para allá. ¿Qué pasa? Mi hermana se puso mal, está en el hospital, pero su estado de salud es delicado. Por favor, llévame a familia. No, claro que sí. A ver, mi amor, tú no te preocupes. ¡Cuidado! Doctor, ¿cómo está Axel? Señores, lamento decirle que Axel Icaza murió al momento del accidente. ¿Y Verónica? ¿Y mi nieta? Ella llegó muy grave. Tuvimos que hacerle una cesárea de emergencia. La bebé está en observación, pero lamentablemente Verónica tiene muerte cerebral irreversible. Lo siento mucho. Señores, sé que es un momento doloroso, difícil, pero no podemos esperar. Hicimos estudios y Verónica es compatible con Bárbara. Verónica puede salvar a su hermana si le duele a su corazón, pero es necesario firmar la autorización. Pues, hágalo, doctor. Que el corazón de Verónica salve a su hermana Bárbara. Con permiso. No, no puedes. Mamá, ¿qué me pasó? Hija, te pusiste mal y te trajimos al hospital. Pero no tienes nada de qué preocuparte. Estás a salvo. Ya tienes un nuevo corazón. Gracias. Sabía que llegaría. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se alegran? No es eso, Bárbara. Pero hay algo que debes saber. La persona que te donó su corazón fue tu hermana Verónica. ¿Verónica? No entiendo. Verónica y Axel tuvieron un accidente. Él murió al instante y Verónica llegó con muerte cerebral. Solo lograron hacerle una cesárea para salvar a su bebé y después donarte su corazón. No puedo creerlo. Verónica y Axel no pueden haber muerto. Dime que no es cierto. ¿Qué más quisiera que no fuera cierto? Pero lo que importa es que estás a salvo. Tú, hija, estarás bien. No es cierto. No puede ser. ¿Por qué permitiste que me pusiera el corazón de mi hermana, mamá? Tranquilízate, hija. No podíamos perder a nuestras dos hijas. Entiéndelo, por favor, Bárbara. Lo hice porque una parte de tu hermana vivirá en ti. No, mamá. Tú sabías cuánto odio a mi hermana. Váyanse. Quiero estar sola. Dejémosla sola. Bárbara, mira quién llegó. ¿Es la hija de Verónica? ¿Qué hace aquí? Ya la dieron de alta y está sana y hermosa. ¿Dónde más quieres que esté? Si aquí es su casa. Mírala. Está preciosa. Mi pequeña Luz Ángel. No me interesa ver a esa escuincla, mamá. Quítala de mi vista, por favor. Y espera, no piense en mi papá y tú que se puede quedar aquí. Esa niña es un estorbo. No, mi amor. Tú no eres un estorbo. Eres un milagro de Dios. Después de la operación y de lo de Verónica, fui a buscarte a tu casa, pero tu mamá me dijo que te sentías indispuesta. Te mintió. En realidad, no quería ver a nadie. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo quieres que me sienta? ¿Bien? Si hasta el último momento mi hermana hizo lo que quiso conmigo. Murió como una santa al donarme su corazón. ¿Y tú estás cómoda desde la posición de mujer sufrida? ¿Por qué todo lo quieres ver negativo? No digas tonterías. Solo veo las cosas como son. Y yo no estoy en ninguna posición de mujer sufrida. Pues yo pienso que sí. Bárbara, no dejes que un amor no correspondido marque el resto de tu vida. ¿Y cómo olvidarlo si tengo esa escuincla en la casa? No la quiero ser, Cámbi. Me recuerda todo el dolor que sentí cuando sus padres me traicionaron. Tu hermana Yaxi no te traicionaron. Solo aceptaron al amor cuando él se tocó sus corazones. Y tú deberías hacer lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.